Formación para el Escuadrón de Aguerridos y Valientes Soldados de Jesús y María Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María Segunda Edición Fraternidad Arca de María San Luis María Griñón de Monfort Damos continuidad al primer capítulo. Puntos del 28 al 36 María es reina. María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados. En recompensa a su profunda humildad, Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos. De donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Tal es la voluntad del Altísimo que exalta siempre a los humildes. Lucas 1.52 Que el cielo, la tierra y los abismos se sometan, de grado o por fuerza, a las órdenes de la humilde María, a quien ha constituido soberana del cielo y de la tierra, Capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios, Capitana de Dios, y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo y le dice, Pon tu tienda en Jacob, es decir, fija tu morada y residencia en mis hijos y predestinados, simbolizados por Jacob, y no en los hijos del demonio, los reprobos, simbolizados por Esaú. Dios por Padre María por Madre Así como en la generación natural y corporal, concurren el Padre y la Madre. También en la generación sobrenatural y espiritual, hay un Padre, que es Dios, y una Madre, que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados, tienen a Dios por Padre, y a María por Madre. Y quien no tenga a María por Madre, tampoco tiene a Dios por Padre. Por esto, los reprobos, como los herejes, sismáticos, etc. Que odian o miran con desprecio o indiferencia, a la Santísima Virgen. No tienen a Dios por Padre, aunque se jacten de ello, porque no tienen a María por Madre. Que si la tuviesen por tal, la amarían y honrarían, como el buen Hijo ama y honra, naturalmente, a la Madre que le dio la vida. La señal más infalible y segura para distinguir a un hereje, a un hombre de perversa doctrina, a un reprobo de un predestinado, es que el hereje y el reprobo, no tienen sino desprecio o indiferencia, para con la Santísima Virgen. Cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, abierta u ocultamente, y a veces con pretextos aparentemente válidos. Dios, ay, Dios Padre, no ha dicho a María que establezca en ellos su morada, porque son los Etzaús. Dios Hijo, quiere formarse por medio de María, y por decirlo así, Encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico, y le dice Entra en la heredad de Israel Como si dijera Dios, mi Padre, me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra Todos los hombres buenos y malos Predestinados y reprobos Regiré a los primeros con cetro de oro A los segundos con vara de hierro De los primeros seré padre y abogado De los segundos, justo vengador De todos seré juez Tú, en cambio Querida madre mía Tendrás por heredad y posesión Solamente a los predestinados Simbolizados por Israel Como buena madre suya Tú los darás a luz Los alimentarás Y harás crecer Y como su soberana Los guiarás Gobernarás Y defenderás Uno por uno Todos son Todos han nacido de ella Salmo 87.5 Dice el Espíritu Santo Según la explicación de algunos padres Un primer hombre nacido de María Es el hombre Dios Jesucristo El segundo Es un hombre hombre Hijo de Dios y de María por adopción Ahora bien Si Jesucristo Cabeza de la humanidad Ha nacido de ella Los predestinados Que son los primeros de esta cabeza Deben también Por consecuencia necesaria Nacer de ella Ninguna madre da a luz La cabeza sin los miembros Ni los miembros sin la cabeza De lo contrario Aquello sería un monstruo de la naturaleza Del mismo modo En el orden de la gracia La cabeza y los miembros Nacen de la misma madre Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo Es decir Un predestinado Naciese de una madre Que no sea María La que engendró a la cabeza No sería predestinado Ni miembro de Jesucristo Sino Un monstruo En el orden de la gracia Más aún Jesucristo es hoy Como siempre Fruto de María El cielo y la tierra Se lo repiten millares de veces Cada día Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Es indudable por tanto Que Jesucristo Es tan verdaderamente fruto Y obra de María Para cada hombre en particular Que lo posee Como para todo el mundo en general De modo que si algún fiel Tiene a Jesucristo Formado en su corazón Puede decir con osadía Gracias mil a María Lo que poseo es obra y fruto suyo Y sin ella No lo tendría Y se pueden aplicar a María Con mayor razón Que San Pablo se las aplicaba a sí mismo Estas palabras Hijitos míos De nuevo sufro los dolores del alumbramiento Hasta que Cristo se forme en vosotros Gálatas 4.19 Todos los días Doy a luz A los hijos de Dios Hasta que se conformen a Jesucristo Mi hijo En madurez perfecta Efesios 4.13 San Agustín Excediéndose a sí mismo Y a cuanto acabo de decir Afirma que todos los predestinados Para conformarse a la imagen del Hijo de Dios Están ocultos Mientras viven en este mundo En el seno de la Santísima Virgen Donde esta Madre bondadosa los protege Alimenta Mantiene Y hace crecer Hasta que los da a luz Para la gloria después de la muerte Que es a decir verdad El día de su nacimiento Como llama la iglesia A la muerte de los justos O misterio de gracia Desconocido de los reprobos Y poco conocido de los predestinados Dios Espíritu Santo Quiere formarse elegido en ella y por ella Y le dice En el pueblo glorioso Echa raíces Echa querida esposa mía Las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos Para que crezcan de virtud Y de gracia en gracia Me agrade tanto en ti Mientras vivía sobre la tierra Practicando las más sublimes virtudes Que aún ahora deseo hallarte en la tierra Sin que dejes de estar en el cielo Reprodúcete Para ellos En mis elegidos Tenga yo el placer de ver en ellos Las raíces de tu fe invencible De tu humildad profunda De tu mortificación universal De tu oración sublime De tu caridad ardiente De tu esperanza firme Y de todas tus virtudes Tú eres como siempre Mi esposa fiel, pura y fecunda Tu fe me procure fieles Tu pureza me dé vírgenes Tu fecundidad Elogios y templos Cuando María Ha echado raíces en un alma Realiza allí las maravillas de la gracia Que sólo ella puede realizar Porque ella sola es virgen fecunda Que no tuvo Ni tendrá jamás Semejante en pureza y fecundidad María Ha colaborado con el Espíritu Santo A la obra de los siglos Es decir La encarnación del verbo En consecuencia Ella realizará también Los mayores portentos De los últimos tiempos La formación y educación De los grandes santos Que vivirán Hasta el fin del mundo Están reservadas a ella Porque sólo esta virgen singular Y milagrosa Puede realizar en unión del Espíritu Santo Las cosas singulares y extraordinarias Cuando el Espíritu Santo Su esposo La encuentra en un alma Vuela Y entra en esa alma En plenitud Y se le comunica Tanto más abundantemente Cuanto más sitio Hace el alma A su esposa Una de las razones principales De que el Espíritu Santo No realice maravillas Maravillas portentosas En las almas Es que no encuentra en ellas Una unión Suficientemente estrecha Con su fiel E indisoluble esposa Digo fiel E indisoluble esposa Porque desde que Este amor sustancial Del Padre y del Hijo Se desposó con María Para producir A Jesucristo Cabeza de los elegidos Y a Jesucristo en los elegidos Jamás la ha repudiado Porque ella Se ha mantenido Siempre fiel Y fecunda Fiat